¡Hola! Soy Mati de Pintura Fácil para Ti. Lo que vamos a hacer el día de hoy es pintar este corazón con la técnica de Vitral Painting. Lo primero que vamos a hacer es transferir el molde pasando por detrás, como siempre lo estamos haciendo, con un lápiz para simplemente por frotación pasarlo a lo que es el foamy o la goma eva de esta forma. Vamos a frotar para que el dibujo, el diseño se transfiera. Conforme levantaremos veremos que ahí está nuestro diseño. Bueno, una vez que retiramos el molde, pues ya tenemos aquí el diseño que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces el siguiente paso va a ser aplicar por las líneas la pintura de Vitral Painting de Contorno. Seguimos aplicando la pintura de contorno por todas las líneas para formar un buen relieve para que la pintura de relleno luego no se salga. ¡Suscríbete al canal! Una vez que tenemos todos los diseños del medio, pues podemos hacer el contorno. Sí, porque vamos trabajando siempre de adentro hacia afuera. Es muy fácil si no mover la pintura y estropear nuestro diseño. Ahora que el contorno está todo pintado, vamos a dejar secar el corazón unas dos horas o simplemente hasta que la pintura haya secado completamente. Recuerda que esta etapa es sumamente importante porque si no se te puede mezclar la pintura de relleno con la de contorno y la verdad te pueden quedar unas aureolas bastante feas en el diseño. Mira, ahora que ya está seco todo este contorno color negro, lo que voy a hacer son unas rayas en las nubes para darle un poquito de forma. De forma, vale, entonces voy a aplicar, por decirte aquí, con un poco de pintura color cyan. Voy a aplicar, voy a hacer como unas rayitas para darle un poco de movimiento, agregar un extra de volumen. Vale, más o menos de esta forma, para hacer como que la nube pues es bastante más esponjosa. ¿Sí? En las pequeñitas la verdad es que es un poco complicado hacerlo, así es que las dejaré tal cual como están. Pero en esta grande pues sí, le vamos a dar estas líneas de volumen y lo vamos a dejar ahí que seque. Mientras que la pintura cyan seca, lo que vamos a hacer es aplicar ya los colores del arco iris. Comenzaré con este verde y así iré aplicando cada color del arco iris. Este color verde es un verde limón claro que me parece que va a quedar pues chulísimo aquí en nuestro arco iris. El siguiente color que vamos a aplicar es un amarillo. Es un amarillo puro y vamos a hacerlo de la misma forma. Ponemos la pintura en el medio, bastante pintura y luego la extendemos con el palillo de madera, como ya lo hemos hecho otras veces con los otros corazones. Entonces con el palillo la llevamos hasta el extremo, así de esta forma, simplemente con pasar el palillo por el borde, la pintura ya se coloca en su lugar. ¿Vale? Y así continuamos con el siguiente color. Para el siguiente color voy a poner naranja, un naranja bastante vivo y nuevamente extiendo la pintura por toda la superficie, cuidando bastante de no manchar los bordes y poniendo bastante cantidad de pintura. Si esto va a ser que cuando la pintura seque, quede cubriendo bien la superficie. Ahora también puedes querer que no te la cubra tanto y entonces pones menos pintura y dejas zonas con, digamos, con más pintura y otras con menos y así tienes una especie como de vitral. ¿Vale? Serían las dos formas de utilizarlo. Y nuevamente con el palillo vamos a colocar la pintura hasta el borde. Mira, aquí en estos extremos simplemente llevo yo la pintura hasta la pintura, hasta la zona de contorno, ¿sí? Porque claro, si en esta esquina tan delgadita ponemos pintura lo más probable es que con la boquilla me salga. ¿Vale? Seguimos así de esa forma. Como último color del arco iris voy a usar rojo. Es nuevamente un rojo puro claro y voy a irlo colocando de esta forma. Igual que antes yendo hasta el extremo lo mejor que pueda sin preocuparme de pintarlo todo porque luego lo retocaré con el palillo de madera. Igual por acá. y puedo poner más pintura para que luego quede muy chulo. Y nuevamente con el palillo de madera llevo la pintura hasta el extremo. como último paso, bueno... último no, porque nos faltarían las nubes, pero como siguiente paso vamos a pintar con el mismo cian con el que hemos hecho las rayas a las nubes, vamos a pintar el fondo del corazón que viene a ser el cielo, donde aparecen nuestras nubes y nuestro arco iris. Y vamos rellenando con abundante pintura, esto es importante. De la misma forma vamos a seguir rellenando todo el cielo. En estas zonas que son un poquito más complicadas, lo que vamos a hacer es poner un poquito de pintura e irla colocando con el palillo. Y de esta forma nos aseguramos que no nos salimos de las líneas para que nuestro dibujo pues quede muy chulo. Y continuamos poniendo la pintura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!